¿Qué tal chicos? En el vídeo de hoy vamos a analizar a un supuesto cheater en consola. Sí, me diréis, pero Toniki, no hay cheats en consola porque no puedes poner ningún programa externo ni nada por el estilo. Pues bien, sí que hay algunos tramposillos en consola. Existen dispositivos, que no voy a mencionar los nombres, los que te pueden dar ventajas a la hora de jugar. Y no solamente hablo de dispositivos que te permiten jugar con teclado de ratón, lo cual es ilegal, sino también dispositivos que te dan asistencias al apuntado, que eso me parece ya lo más ridículo de todo. Y si alguien viene aquí a defenderme que estos dispositivos son legales, que es lo mismo que utilizar un mando con palancas o algo por el estilo, no amigo, no estoy de acuerdo en eso. Te pueden banear perfectamente por utilizar estos dispositivos y aparte corresponde a básicamente la descripción de un cheater, que es utilizar un programa o un hardware externo para ayudarte a hacer cosas que tú no eres capaz de hacer por ti mismo. En Overwatch en consola hay aim assist, porque las palancas de los mandos, o sea, los joysticks, no son tan precisos como el teclado de ratón y el juego es muy vertical, entonces es necesario ese aim assist. Lo que no está bien es que utilices teclado de ratón y además te apoderes de ese aim assist, lo cual hace una combinación bastante destructiva. Bueno, no me enrollo más y vamos a ver este clip, bueno, esta repetición, a ver si la persona lleva cheats o no lleva cheats. Pero chicos, antes de seguir con el vídeo, recomendaros muchísimo Eneva, que tienen un descuentito bastante interesante. Solo hasta mañana tendréis con el código REYES, por los Reyes Magos, un 10% de cashback, es decir, que compréis lo que compréis, aparte del descuento que suelen tener las cosas en Eneva, que a lo mejor algunas cosas no tienen mucho descuento, pero os dan un 10% de cashback para vuestra próxima compra, es decir, si compráis una tarjeta de 100€, pues os dan 10 para la próxima. Tenéis aquí varias ofertas que están muy bien para que gastéis en lo que queráis, siempre mirad que vuestra región sea la correcta. Y dicho esto, vamos allá con el vídeo. Vale, ya estoy en la partida. A ver, me han comentado, esto me lo han enviado a través del Discord del canal, chicos, por si os queréis unirlo tenéis en la descripción, me han comentado que el cheater es el tal Van. Me comentaba la persona, esto es en consola, ¿vale? Me comentaba la persona que utiliza demasiados, o sea, hace demasiados flicks a la hora de jugar y por lo tanto deduce que puede ser una persona utilizando adaptador de teclado y ratón en consola. Lo cual, pues, a lo mejor no es tan grave como utilizar adaptador más asistencias de apuntado, pero sigue siendo, para mi punto de vista, sigue siendo cheating, ¿vale? Sigue siendo hacer trampas en una partida, utilizar ventajas externas para ganar la partida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comprobarlo. De momento, pues lo que estamos viendo es nada, ¿vale? Movimientos algo rápidos para hacer consola, porque en consola no es que la gente no sepa apuntar, que sí saben, es que los movimientos son más lentos, ¿vale? Son menos bruscos. Bueno, ahí hemos visto un flick. Esto, primero de todo, hacer esto en consola no suele ocurrir, ¿vale? En plan, que tú hagas este flick no suele ocurrir, que lo ha fallado y todo lo que tú quieras, pero no suele hacer estos flicks. Vamos a ver cómo avanza esto y a ver si comprobamos alguna cosa más. Como vemos, está todo el rato flickeando, ¿vale? No mantiene la mirilla puesta en el objetivo, lo cual sí que se suele hacer mucho en consola, sino que flickea de un lado a otro, lo cual se hace más en PC. Entonces, yo estoy prácticamente convencido de que esta persona está jugando con teclado de ratón ahora mismo, ¿vale? Mirar hacia abajo de forma rápida todo esto. Está jugando con teclado de ratón en consola, lo cual, fijaos cómo se le ha quedado la mirilla pegada, lo cual sigue manteniendo el aim assist. Por lo tanto, tiene lo bueno de los dos mundos, ¿no? La velocidad del teclado de ratón y la precisión del aim assist de consola. Entonces, esto es para mí un tramposo. Pero bueno, vamos a mirar un poco más. O sea, eso ha sido un tracking increíble. Vale, buen flick. Ese flick te puede salir de forma natural. Pero, ¿veis la mirilla pegada a la Mercy? Eso es bastante inhumano, ¿eh? Disparos al Torp. Bueno, ok. Te lo compro de momento. Vale, de momento no se ha movido mal. Hay que decir que no es un mal jugador del todo. O sea, se ha movido más o menos bien. Madre mía, ok. Vale, ok. Este tío es bueno. Este tío es bueno, de momento. Vamos a decir que es bueno. Ahora no sabe muy bien dónde está. Vamos a ver qué hace por aquí. No tira dinamitas, no hace nada. Vale. Se prefiere ir para atrás. Perfecto. O sea, los tiros que está metiendo son bastante exagerados. No son tiros que digas de aimbot. Pero sí que son tiros muy precisos, ¿vale? Para estar con mando. Supuestamente está con mando. O debería estar con mando. Y me parecen tiros demasiado precisos para mando, ¿vale? Ya habéis visto en los gameplays que yo os traje de... De teclado... O sea, de mando, perdón. Jugando en consola. Que veis que puede haber momentos en los que la mira se te queda pegada. Como este preciso momento. O sea, mirad esto, ¿vale? Mirad al Hawk, ¿vale? Esto en consola no puedes... O sea, en PC. Cuando juegas con teclado de ratón. No puedes hacerlo tan fácilmente. O sea, que la mirilla se te quede pegada al objetivo. ¿Vale? Esto. Que la mirilla se te quede literalmente pegada al objetivo mientras se mueve. Y mientras tú te mueves para otro lado. No es tan fácil de hacer. Bueno. Dos headshots. Dos headshots sin apuntar. Eso es aim assist puro, ¿vale? Eso lo puedes hacer con mando. Lo que no está bien es que puedas utilizar el teclado de ratón mientras utilizas ese aim assist, ¿vale? Tira dinamita por aquí. Vale. Madre mía. Ha traqueado bastante bien a la Mercy. Aunque no le ha dado todas las balas, la ha traqueado bastante bien con el Valkyrie. Lo cual es complicado. Vale. Tres tiritos. Ok. Luego lo mata el Cassidy. Fijaos, ¿vale? Vamos a fijarnos un momento en el Cassidy. Cómo lo ha matado. Veréis que... Bueno. A lo mejor este también lleva teclado de ratón en consola, ¿vale? No lo sabemos. Pero la forma de apuntar, yo me estoy imaginando aquí que el Cassidy probablemente en consola se deja la mira más fija. Se hace menos flick y se espera un poco más a que el aim assist te ayude un poco en el movimiento, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si ha sido el caso. Madre mía. Ha sido literalmente un flickazo también. Ha sido un poco un flickazo, tío. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero, ¿vale? Esto es a lo que me refiero yo. En consola normalmente esto, ¿eh? Normalmente ocurre esto en consola. Que te quedas con la mira muy quieta y un poquito el aim assist te ayuda a mover un poquito, ¿vale? Pero no mueves tanto la mirilla como sí que lo ha hecho la Ashe, ¿vale? A lo mejor esto ha sido un momento de flick. Lo que ha hecho antes. Pero esto es más normal en consola. Esto es más normal en consola. Fijaos. Vamos a poner la velocidad normal, ¿vale? La mira. ¿Veis que la mira sigue al target? La mira hace un poquito de ventosa con el target. ¿Os fijáis, no? Realmente aquí el Cassidy no está moviendo la mira. Se está moviendo el aim assist. ¿Vale? Está moviendo el aim assist. Entonces va a apuntar al medio. O es lo que estaba haciendo. Apuntar a un sitio fijo. Y espera que el aim assist le ayude y le asista un poquito en esos disparos. Vamos a ver si asoma de nuevo. Me acaba de recargar. Madre mía, en 0.25. ¿Veis? Está apuntando al mismo sitio. Sin mover apenas el joystick. Esperando que el aim assist le corrija un poco. Eso es lo que suele hacer en consola, ¿vale? Es la forma de disparar un hitscan en consola. Sueles hacerlo así. Falla un montón porque al fin y al cabo, pues... La persona se mueve bien. La Ashe se mueve bien. Y aquí le mete un tiraco a la cabeza muy bueno. Y luego otro body shot. Pero, ¿veis este giro? Este giro es de consola, tío. Esto es un giro de consola. O sea, esto es un giro de mando. Esto es un giro de mando. Se cree que se te ha pegado a la espalda y se gira de forma lenta, ¿vale? Con el joystick. Esto es un giro de mando. O sea, yo cuando he jugado en consola, giraba así. Algunos tiros sí que te salen como flicks porque al fin y al cabo estás moviendo el joystick. Y no... Intentas que la mira se te pegue al enemigo como ahora, ¿vale? Ahora se la ha pegado al enemigo. Eso es lo que hace un poco el aim assist. Pero lo que estoy viendo en la Ashe son movimientos mucho más rápidos y mucho más exagerados. ¿Vale? Sobre todo cuando tú utilizas escopetas para posicionarse, volver a subirse aquí arriba, apuntar bien... Es que la cantidad de headshots que está pegando, tío, me parece insana. Encima tiene pocket, ¿sabes? Es que... Encima, tío. ¿Veis esas miradas rápidas al aire? Eso es teclado de ratón, 100%. O sea, dudo muchísimo que esto se pueda hacer con mando. Y aparte, pues está utilizando el aim assist de consola. Lo cual, pues, es ilegal, ¿no? Utilizar adaptadores. No está permitido. Esto mucha gente se cree que sí, pero no está permitido utilizar teclado de ratón si no te lo permite, ¿vale? Otra cosa que me gustaría que hicieran a mí en Overwatch es que pudieran separar... Es insano. Me gustaría en consola que pudieran separar la búsqueda por control. Ojalá lo implementen algún día. Blizzard dijo que está trabajando en implementar medidas para esto, porque obviamente frustra mucho que tú estés jugando con tu mando de forma legítima y te aparezca un tío que está jugando con teclado de ratón porque ha pagado X dinero para un adaptador y te humille así, ¿no? Porque no solamente es que esté apuntando bien, que eso le permite al ratón apuntar mejor, sino que abusa también del aim assist y abusa de la movilidad que puede tener con el teclado de ratón, ¿vale? Entonces, ojalá lo implementen y ojalá implementen este sistema de poder separar por tipo de control y no por plataforma, ¿no? Si me explico. O sea, que tú legalmente puedas poner teclado de ratón en consola... Es que está metiendo todos los tiros, tío. Está metiendo todos los tiros. Que tú legalmente puedas meter teclado de ratón en consola y que te junte con teclado de ratón, ya sea de PC o ya sea de consola. Y al revés. Que tú si quieres jugar con mando en PC, te meta con gente de mando también. Es que esto me da mucho asco, tío. Es que esto me da mucho asco. O sea, esto puede ocurrir en consola alguna vez con mando, pero se nota un montón, tío. Se nota un montón que está trackeando perfecto con teclado de ratón. Con el aim assist de consola. Es que esto es muy, muy asqueroso, tío. Es muy asqueroso, tío. Pero bueno, hemos visto el ataque. Vamos a ver la defensa ahora. Vale, en la defensa estás jugando con Hanzo. Una cosa importante con Hanzo, y es que en consola también tienes algo de asistencia para las flechas, ¿vale? Te predice un poco el movimiento. Pero igualmente es difícil, ¿vale? Igualmente es difícil. Pero la asistencia que te da consola ayuda mucho con Hanzo. Lo estuve probando cuando estuve jugando en Play. Y se nota, ¿no? Ese pequeño, ese pequeña, pues que te sigue, ¿no? La mirilla, lo que tú disparas. Eso, lo que acabamos de ver ahora. Cómo ha trackeado el Winston hacia abajo. Perfectamente. Pero veis esos flicks, tío. Esos movimientos de teclado de ratón, 100%. Queda el Bastion. Todo trackeado, bien, ok. Eso es lo que ocurre con mando. Que te permite hacer estos tiros. Además la gente se mueve un poquito más despacio. No spamea tanto el movimiento a D a D. Entonces te permite hacer unos tiros más precisos. Ok. 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 Esto y esto arruina la experiencia de consolas. Sobre todo en rangos altos. Que es donde está toda esta gente. Porque obviamente acabas subiendo de rango, ¿no? Si juegas así, si metes todos los tiros, acabas subiendo de rango inevitablemente. Entonces, toda esta gente es la que arruina la experiencia de la gente que juega de forma legítima. Y es una cadena. Porque algunos los banean, sí. Pero Blizzard deja muchos sueltos. Y lo que ocurre es que la gente, pues dice, si esta peña está haciéndolo ilegal. Y yo estoy haciéndolo ilegal. Y esta gente consigue resultados y no hay ningún tipo de baneo ni nada. ¿Por qué voy a seguir jugando yo de forma legal? Pues yo también me compro el adaptador. Y ala, y aquí todos con adaptadores. Y eso es horrible. Eso es horrible. Pero luego no os extrañéis si os banean vuestra cuenta de por vida. Si os banean vuestra cuenta de toda la vida. Porque luego, pues es lo que ocurre, ¿no? Blizzard lo dice claramente. No están permitidos estos accesorios. Entonces, yo no me la jugaría. Yo, si fuera yo, no me la jugaría. Hacer esto. A ver, vamos a ver qué está haciendo por aquí. Les queda un minuto treinta al equipo contrario para atacar. Vamos a verlo hasta el final ya, ¿no? Sí, lo podemos ver hasta el final. A ver qué ocurre. Vale. De momento, pues, tampoco estamos viendo cosas muy locas. Pero sí que estamos viendo... Madre mía, te imaginas que pegas a flecha. Yo ya me vuelvo loco, ¿eh? ¡Me volvería loco! No, es lo que os digo. No estamos viendo cosas súper locas. Pero estamos viendo una precisión... Pues... Una precisión bastante alta, ¿vale? Estamos viendo una precisión bastante alta. Cuando veis que la gente se mueve... O sea, mirad cómo se mueve la gente. Pues esto os quiero decir. Que tú puedes ver a un pro a jugar así. Pero es que mira cómo se mueve esta Mercy, ¿vale? Es que con el movimiento de esta Mercy, ¿cómo no le vas a dar? Pues si encima tienes la ventaja de jugar con teclado y ratón... Pues le vas a dar todo. Básicamente le vas a dar todo. Entonces, esta gente lo que hace es abusar mucho... De que en consola hay mucha gente que se mueve muy lento. Se mueve muy despacio. No te trafea bien. Por ejemplo, esta Sojun sí que se está moviendo más o menos bien. Pero igualmente piquea en línea recta. Es el Hanzo. Si tiene reflejos suficientes y teclado y ratón... Pues lo hace rápido, ¿no? La cuestión es que en consola hay un equilibrio entre lo lento que es apuntar... Y lo lento que te mueves, ¿no? O lo difícil que es moverte de formas locas, ¿no? Aquí creo que Uber extiende a... Y se muere. Madre mía, pero no sin antes llevarse un headshot. Vamos a ver si esto acaba ya. Tiene pinta de que va a acabar. Así que no tiene pinta de que consigan capturar. Pero vamos a ver qué ocurre. Dragoncito. Dios, la moira esa... Vale, acaba muriendo. Y parece que ya su equipo defiende, ¿no? Sí. Luego se pilla Tracer. ¡Uy! Qué pena no haberlo podido ver con Tracer, ¿eh? Porque con Tracer se notaría un montón. Qué lástima. Pues nada, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. Es una lacra esto que ocurre en consola. Y ojalá Blizzard lo solucione pronto. Mi recomendación es que no utilicéis este tipo de adaptadores. Porque podéis acabar baneados. Y por otro lado, que a mí me parece sucio utilizar este tipo de ventajas. Ni más ni menos, chicos. Me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!